mezcla hojas de laurel con clavos de olor y me lo agradecerás sus beneficios son increíbles si te gusta cuidar tu salud dale like al vídeo suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros vídeos en este vídeo hablaremos de un té que ha estado destacando mucho en algunos lugares del mundo este té es muy especial hecho con un condimento y una especie muy espectacular este té se puede utilizar principalmente para tratar las enfermedades que causan dolor es un té que además de aliviar el dolor puede ser muy efectivo para resolver problemas gastrointestinales reduce la glucosa y el colesterol además previene daños en el hígado y el riñón y tiene muchos otros beneficios comencemos hablando del primer ingrediente del té el cual es la hoja de laurel la hoja de laurel es una especie que fue descubierta hace mucho tiempo y desde entonces se ha vuelto muy popular en la cocina desde la antigüedad las hojas de laurel se han utilizado para tratar problemas estomacales como gastritis y reflujo aunque las hojas de laurel no tienen un valor nutricional muy alto estas contienen una variedad impresionante y cantidades de compuesto que pueden ofrecer beneficios para nuestra salud las hojas de laurel tienen efectos bactericidas antisépticos espectorantes y antiinflamatorios por lo que está recomendado para las afecciones del aparato respiratorio como por ejemplo la gripe faringitis o bronquitis esta planta también es beneficiosa para los riñones porque es diurética y sudorífera favorece la eliminación de líquidos por lo que es frecuente su uso en dietas de adelgazamiento recuerda compartir el vídeo para que ayudes a otros que lo necesitan por otro lado tenemos el clavo de olor este puede ofrecernos un sinnúmero de beneficios él puede ayudarnos a lidiar con problemas del sistema circulatorio puede ayudar a eliminar el mal aliento también es muy bueno para el alivio de inflamación y dolor muscular tiene un excelente efecto antiséptico y bactericida el clavo de olor cuenta con propiedades anestésicas analgésicas antibacteriales estimulantes y afrodisíacas esto se debe a su contenido de eugenol un elemento que se ocupa de prevenir la coagulación de la sangre en el ámbito de la odontología se emplea el extracto de eugenol debido a su capacidad analgésica en ciertos tratamientos esta hierba también cuenta con flavonoides que entre otras cosas consigue disminuir los porcentajes de glucosa en la sangre teniendo propiedades antibióticas y antiinflamatorias desde el punto de vista nutricional el clavo de olor es rico en calcio potasio magnesio vitamina b manganeso vitamina k y ácidos grasos omega 3 este té es muy recomendado para las personas que sufren de dolores de cabeza cólicos dolores de garganta y fiebre además sirve para prevenir problemas del corazón recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros vídeos para saludarte en los comentarios ahora pasemos a la receta sólo necesitarás lo siguiente ingredientes 2 hojas de laurel secos o fresco 2 clavos de olor 300 mililitros de agua preparación lo primero que debes hacer es lavar las hojas de laurel una vez las tengas lista la pones en una olla junto con el agua y ponla a hervir durante unos cinco minutos después de este tiempo apague el fuego agrega los clavos de olor y tapa la olla dejándola hasta que esté tibia cuando el té esté tibio simplemente tómalo toma este té dos veces al día para que aproveche sus increíbles beneficios si llegaste hasta aquí déjame un comentario con el etmoji de un corazón para saber que viste el vídeo completo y si quieres seguir viendo vídeos de salud suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos vídeos a continuación te dejamos unos vídeos relacionados que pueden ser de tu interés nos vemos en el próximo vídeo